Son mi boy y cañón Todo el mundo danza en la bomba La luna se desvanece Tantas de reacción La pasión ya es más Es que se las hijas Yo me quiero reventar Ya llegó La luna de mi amor Ya está aquí La luna de mi amor Pero ya llegó La luna de mi amor 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!